Música Hola, hoy os voy a presentar otro elemento típico en danza oriental, en tribalfusión y también se utilizan en tribalamericano, los crótalos. Los crótalos son unos platillos que se colocan en los dedos que al pulsarlos crean un timbre. Bien, hay diferentes tipos de crótalos, en oriental se utilizan más pequeños, en ATS se utilizan muy grandes, los que yo he traído son un término medio. Primero, el crótalos, si lo probáis además, puede emitir diferentes sonidos, desde algo más seco a algo con más timbre. Normalmente se utiliza con ese timbre, sin pulsar el crótalos del todo, simplemente en los laterales. Bien, si nunca hemos utilizado crótalos, lo primero que tenemos que hacer es la combinación 1, 2, 3, que si somos zurdas, como yo, empezaremos con la izquierda, si somos diestras con la derecha. Simplemente es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, esta combinación la iremos haciendo en lento, luego iremos subiendo velocidad y primero la realizaremos y la controlaremos en el sitio, sin tener que movernos tanto los brazos como ni el cuerpo. De momento, controlar los crótalos. Bien, lo siguiente que haremos con los crótalos es, después de haber controlado por lo menos esa velocidad, es simplemente mover los brazos. Por ejemplo, primero, para que sea más fácil, de forma simétrica. O simplemente realizando dibujos con los brazos. Todas las combinaciones que se nos ocurran con brazos es lo primero que debemos utilizar para empezar a movernos después de haber controlado este 1, 2, 3. En trival, los brazos más altos. Pero recuerdo, lo primero que debemos controlar es 1, 2, 3. ¡Gracias!